Hola, hola amigos y amigas de youtube, sean todos los videos, andamos para mostrar tu portal al mundo de la moda y entretenimiento, beca, kit, madres, mi nombre es Pamela Benito y vengo invitados a echar que no cambien de video para que mi amigas y yo estemos en este primer programa, donde estará puro lleno de energía y dinamismo, donde aprenderemos a maquillar y organizar manualidades, también estarás enterado de todas las cosas del mundo de la moda, el asesoramiento es para la cena ¡Gracias!